A ver esa palma, ¿dónde está, che? ¡Bua! ¡Sau! Perdóname Si te lastimé, me equivoqué Si contigo yo jugué, perdóname Sabes que te quise de verdad, amor, entiéndeme Que me enamoré De otra mujer, me equivoqué Y tú lo sabes bien, perdóname Sabes que te quise de verdad, amor, entiéndeme Sí Te quise de verdad y yo no aguanto más Perdóname Si ahora tú te vas, no me vuelvo a enamorar Entiéndeme Te quise de verdad y yo no aguanto más Perdóname Si ahora tú te vas, no me vuelvo a enamorar Entiéndeme Las palmas, las palmas, ¿a dónde? ¿A dónde está? ¡Sí! ¡Sau! Perdóname Si te lastimé, me equivoqué Si contigo yo jugué, perdóname Sabes que te quise de verdad, amor, entiéndeme Sabes que te quise de verdad, amor, entiéndeme Si te quise de verdad y yo no aguanto más Perdóname Si ahora tú te vas, no me vuelvo a enamorar Entiéndeme Te quise de verdad y yo no aguanto más Perdóname Si ahora tú te vas, no me vuelvo a enamorar Entiéndeme No me vuelvo a enamorar Nunca Si te alejas Todo el mundo con las palmas, eh Y este es el sabor de la cumbia No me vuelvo a enamorar Más sabor Más sabor No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Has jugado con mi vida Has jugado con mi mente Y aunque pasen Y aunque pasen los años Lloro por tu amor, no me vuelvo a enamorar Lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Has jugado con mi vida Has jugado con mi vida Has jugado con mi mente Y aunque pasen los años No me olvido de tu engaño Has jugado con tu engaño Y aunque pasen los años No me olvido de tu engaño Lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón Sigue, mueva Todos arriba, eso es Mueva, mueva, mueva Sigue y sigue, las palmas, las palmas arriba Con todo el sabor Baila Y otra vez, las palmas arriba Con todo el sabor Cuando estás a mi lado, siento dolor Un dolor duradero, en mi corazón Será tu sonrilla, o tu caminar O serán los recuerdos Que no puedo olvidar Desde que me dejaste No dejo de pensar Tan solo un minuto Que no volverás Serán los momentos Que contigo viví Si no estás a mi lado, no puedo seguir Si he engañado a tu corazón Amor, perdona, micro el error Si tú supieras lo que siento por ti Si no regresas, voy a morir Si he engañado a tu corazón Amor, perdona, micro el error Si no supieras lo que siento por ti Si no regresas, voy a morir Si no regresas, voy a morir Si no regresas, voy a morir Y las palmas, las palmas, ¿a dónde están? Si no regresas, voy a morir Si no regresas, voy a morir Desde que me dejaste No dejo de pensar Tan solo un minuto Que no volverás Serán los momentos Que contigo viví Si no estás a mi lado No puedo seguir Si he engañado a tu corazón Amor, perdona, micro el error Si tú supieras lo que siento por ti Si no regresas, voy a morir Si he engañado a tu corazón Amor, perdona, micro el error Si tú supieras lo que siento por ti Si no regresas, voy a morir Sigue, sigue, sigue El sabor A cumbia Llevo encerrado en mi alma El triste recuerdo De una ilusión ¿Cómo poder arrancar este sentimiento De mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado Que recuerdo el pasado Añorándole ayer Pienso en aquellos momentos Que estando contigo Te entregué mi querer Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Que no tiene final Dime Dime ¿Cómo voy a explicarle Que ya no te tengo A mi corazón? Cuando En las noches Estrañé Y latiendo me pida Volverá a volver Volverá a querer Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Sin ti Sin ti Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Regresa a mí Ya no puedo vivir Sin ti Sin ti Sin ti Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece la mágica aventura De un sueño sin sentido Y sé a quien espero en cada amanecer Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no se olvida Y ahora tengo una razón para vivir Puedo decir lo que siento es de verdad Porque ahora sé que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no se olvida Y ahora tengo una razón para compartir Para vivir lo que siento es de verdad Porque ahora sé Eh, 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 eh Y hoy veo el sol brillar Y en mi mente los recuerdos están creciendo cada día Y para que puedas volver a encontrar en mi camino Y seré el amor de mi corazón Y seré el centro de mi vida Quizás si te propongo la mágica aventura De estar juntos para siempre Y sé a quien espero en cada amanecer Y sé a quien espero en cada amanecer Y que lo nuestro vuelva a ser Lo que pude comprender Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no se olvida Y ahora tengo una razón para compartir Y ahora tengo una razón para compartir Y para vivir, para vivir Lo que sientes de verdad Porque ahora sé Eh, 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 na, na, eh Y aquí está Todo el sabor de la cumbia, eh DJ Ué, 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 ah Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas tú Me dices que me amas y yo He jugado con tu corazón Pero sabes que sin ti Sabes que por ti me muero Y sé que contigo yo me equivoqué He jugado con tu querer Pero por favor, perdóname Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Y sigue, sigue Con todas las palmas en alto Y otra vez Y otra vez ¡Bien! Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas tú Me dices que me amas y yo He jugado con tu corazón Pero sabes que sin ti Sabes que por ti muero Y sé que contigo yo me equivoqué He jugado con tu querer Pero por favor, perdóname Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame a donde vayas Llévame, llévame, llévame amor Y ahora cantando todo bien fuerte Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame, a donde vayas Sigue, 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 ya se fue Un solo recuerdo sonar Todo, todo cambió desde que te fuiste Todo aquello murió desde que ya ves Nada, nada quedó guardado en mi mente Solo mucho dolor en mi corazón Todo, todo cambió desde que te fuiste No ha sido fácil olvidarte, sé que no Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo Lo nuestro fue para siempre Adiós amor Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí Quiero yo arrancarte de mí Y no puedo morir de mi mente Porque tú me das el amor que nunca morirás Porque siempre tú en mi mente siempre quedarás Porque nada podrá separarnos y con el tiempo no se borrará Porque tú eres parte de mi vida Nunca morirás Nada, nada, nada Nada, nada Yo va Solo recuerdos, nada Todo, todo cambió desde que te fuiste Todo aquello murió desde que ya ves Nada, nada quedó guardado en mi mente Solo mucho dolor en mi corazón Todo, todo, todo cambió desde que te fuiste No ha sido fácil olvidarte, sé que no Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo Lo nuestro fue para siempre Adiós amor Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí Quiero yo arrancarte de mí Y no puedo morir de mi mente Porque tú me das el amor que nunca morirás Porque siempre tú en mi mente siempre quedarás Porque nada podrá separarnos y con el tiempo no se borrará Porque tú eres parte de mi vida Nunca morirás Nada, 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 nada Nada, nada, nada ¡Lleva! 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 Un solo recuerdo Una vez Eres la chica más bonita que en toda mi vida yo conocí Veo tu sonrisa, tu mirada, todo me enloquece lo que sea de ti No lo muero de cero, escucho y no te tengo aquí junto a mí Si eres un amor viajero, toma tu vuelo y vete de aquí Si tú me das tu amor, te pido por el favor Si me amas de verdad, conmigo no juegues más Si tú me das tu amor, te pido por el favor Si me amas de verdad, conmigo no juegues más Conmigo no juegues más Las palmas, las alas, ¿dónde? ¿Dónde está? ¡Ricos, adiós! ¡Cumbia! Eres la chica más bonita que en toda mi vida yo conocí Veo tu sonrisa, tu mirada, todo me enloquece lo que sea de ti Pero no muero de cero, si no te tengo aquí junto a mí Si eres un amor viajero, toma tu vuelo y vete de aquí ¿Oíste? Si tú me das tu amor, te pido por el favor Si me amas de verdad, conmigo no juegues más Conmigo no juegues más Si tú me das tu amor, te pido por el favor Si me amas de verdad, conmigo no juegues más Conmigo no juegues más ¡Ruido, sabor! ¡A cumbia! Toma esa flor entre tus manos y guárdala En el jardín de tus pensamientos que yo escribí para ti Toma esa flor entre tus manos y guárdala Toma esa flor entre tus manos y guárdala En el jardín de tus pensamientos que yo escribí para ti Yo te quiero tanto y siempre fuiste una razón Para verte sonreír, yo quiero que seas feliz Toma esa flor entre tus manos y guárdala Toma esa flor entre tus manos y guárdala Para ti Toma esa flor entre tus manos Y guárdala en el jardín de tus pensamientos Que yo escribí para ti Yo te quiero tanto siempre Fuiste una razón para verte sonreír Yo quiero que seas feliz Toma esa flor es una prueba más De este amor que siento desde hace tiempo Mis pensamientos solo viven para ti Toma esa flor es una prueba más De este amor que siento desde hace tiempo Mis pensamientos solo viven para ti Para ti Para ti Para ti Y aquí está Todo el sabor de la cumbia es Dice Y pasan los años Y los recuerdos vuelven a mí Tristes momentos desde aquel día Nunca te conocí Y cuando te veo Solo pienso en lo que pasó Tú jugaste Lastimaste Mi corazón Tú jugaste Lastimaste Mi corazón Tú me engañaste Tú me mentiste Y no te puedo olvidar Tú me engañaste Tú me mentiste Y no te puedo olvidar Porque tú sabes bien lo que pasa Los recuerdos me van a matar Porque tú sabes bien lo que pasa Los recuerdos me van a matar Sigue, 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 sigue Arriba todos esas palas Para mi gran amigo Diego Leche Jaya Sigue, mueva Sigue, el sabor Y pasan los años Y los recuerdos vuelven a mí Tristes momentos desde aquel día En que te conocí Y cuando te veo Solo pienso en lo que pasó Tú jugaste Lastimaste Mi corazón Tú jugaste Lastimaste Mi corazón Tú me engañaste Y me mentiste Y no te puedo olvidar Tú me engañaste Y me mentiste Y no te puedo olvidar Porque tú sabes bien lo que pasa Los recuerdos me van a matar Porque tú sabes bien lo que pasa Los recuerdos me van a matar Tú me engañaste Me mentiste Y no te puedo olvidar Tú me engañaste Y me mentiste Y no te puedo olvidar Porque tú sabes bien lo que pasa, los recuerdos me van a matar Porque tú sabes bien lo que pasa, los recuerdos me van a matar ¡Y sigue! ¡Mueva! ¡Más! 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 ¡Shao! ¡Más!